¡Hola a todos! Son las 10.57 minutos de la noche. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2646 de Tu Lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan, garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. ¡Inicia el mes de julio con una doble oportunidad de ganar! Con el Razva y Gana Online de Tu Lotería de Bogotá, compra tu fracción o billete desde nuestra página web y descubre si eres un feliz ganador. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 8449 de la serie 303. Vamos a verificar juntos el resultado del premio mayor esta noche para el número 8449 de la serie 303. ¡Felicidades!